Ya tenemos nuestra sección de Cocina Canina, ya está con nosotros Diana. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hola, César, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Todo muy bien, muchas gracias, igualmente. ¿Qué vamos a cocinar ahora, mi muñeca? Muy bien, hoy vamos a enseñarles a hacer un pastelito de cumpleaños para perritos. Correcto, un pastel de cumpleaños. Uno, dos, tres, quince, dieciséis años, a sus perritos. Perfecto, a ver, dime, ¿cuáles son los ingredientes? Muy bien, vamos a utilizar lo que es una manzana, un plátano, una cucharada de vainilla, un huevo, una taza de harina morida, una taza de yogur natural, un queso deslactosado y premios para decoración. Ajá. Vamos a repetirlo nuevamente. ¿Qué te parece, Diana? Muy bien, vamos a poner una manzana, un plátano, una cucharada de vainilla, un huevo, una taza de harina de avena, o avena morida en su caso, una taza de yogur natural y queso deslactosado. Exacto, y premios para decorar. Premios para decorar, perfecto. Perfecto, el procedimiento, vámonos con el procedimiento. Es algo muy sencillo, en este caso vamos a aplicar lo que es el plátano, la manzana, la vainilla, el plátano y la manzana, y lo vamos a colocar en la licuadora. Si no tienes batidora, si no, no importa, esto va a ir a la licuadora junto con el huevo y la vainilla. Ya que lo mezclamos y hacemos como un tipo licuado, lo vamos a poner en un bol, en una habitita, y vamos a ir agregando poco a poco lo que es la avena morida. Ya cuando tú agregas, incorporas a lo que es tu licuado de manzana, toda esta parte, lo que es la avena, vamos a colocarlo en un molde para hornear. Enharinamos, ponemos lo que es el papel para que no se nos pegue el pastelito, y lo ponemos en una charolita para hornear. No importa si no tienes, por ejemplo, en forma de huellita, corazoncito, circulito, te sale más o menos como para un pastelito de 12 centímetros de diámetro y unos 6 centímetros de altura. Prendemos el horno lo que son 250 grados por 25 minutos, ya que esté listo nuestro pastelito, lo retiramos del horno y lo dejamos enfriar a la hora de media hora. Y ya que esté frío, lo vamos a desmoldar. Ya que lo desmoldemos, hacemos lo que es nuestro betú. Para eso necesitamos lo que es la taza de yogur natural y el queso deslactosado. Vamos a batirlo totalmente hasta que quede como una cremita con la que puedas decorar. Aquí puedes usar un poquito de colorante. Si quieres utilizar rosita, azul, dependiendo, le puedes agregar dos gotitas de colorante o dejarlos natural, no importa. Y con una bolsita o una manga pastelera empezamos a decorar nuestro pastelito. Puede ser que lo untes, pongas estrellitas, el nombre del perrito. Y con los premios de decoración, que son los premios que normalmente le das a él, que pueden ser pedacitos de cechicha, pueden ser galletitas de huevo pequeña, empezamos a decorar el pastelito. Y ya. Y con eso. Le pones su velita y tienes tu pastelito listo para él. Oye, Diana, y el pastel no le tenemos que dar mucho pastel, ¿verdad? No. Porque luego a veces se los acercan el pastel grandotote y ¿para qué quieres? Aquí depende de lo que hemos comentado también anteriormente mucho. Es por porciones. Obviamente, si se comen, dependiendo el tamaño del perrito, es la porción que vamos a darle. Yo siempre, por ejemplo, en los pasteles que vendemos, damos una recomendación. Puedes quitar el alimento y darle la mitad del pastelito, no son muy grandes. O si tiene invitados, pues ahí se termina el pastel. Correcto. En caso de que solamente fuera para él, se deja que se dé su mordida y se le da una rebanada diaria como postre. El pastelito, sin problema, dura de cinco o seis días en el refrigerador. Correcto. Pues con eso le vamos dando un poquito de postre a nuestra mascota. Diana, ¿dónde te encontramos? Muy bien, nos encuentran en Happy Back to Bakery, en todas las redes sociales. Correcto. Muchas gracias, Diana. Cuídate mucho. Gracias por tu receta. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye.